Bueno, hoy, esta noche, la madrugada, se espera la llegada de los Reyes Magos. La verdad es que los Reyes Magos no van a llegar para todos. Guadalupe sigue desaparecida. Ella también quiere poner su zapatito para Reyes junto a su hermano. Esta es la campaña de concientización y visibilización que se está llevando adelante en este momento aquí en Plaza Pringles. Abuelas y mamás por Guadalupe acaban de hacer una rayuela que fue el último juego que jugó Guadalupe Belén Lucero. Es un día realmente muy triste porque Guadalupe no va a poner sus zapatos, Guadalupe no escribe una cartita y es algo que no nos deja de oler jamás. Bueno, Daniela es una de las mamás que están en este grupo. Daniela, Día de Reyes es muy triste. Sí, la verdad, triste y bueno, nosotros como mamás, abuelitas, tratamos de poner nuestro granito de arena para que la gente nos apoye para que sea más empática, para que no se olviden de lo que nos está pasando, porque nos pasa a todos. Y, no sé, la foto la vamos a ir cambiando, cada vez que haya una fecha vamos a estar acá, nos vamos a seguir moviendo. Nosotros no nos vamos a quedar quietitas. Nos vamos a mover hasta, no sé, hasta que podamos. Bueno, hicieron una rayuela que fue el último juego de Guadalupe. Sus últimos saltitos, sus últimas alegrías, fueron jugando la rayuela. La verdad que los chicos pasan y juegan, los chicos grandes. Los abuelos paran y hay algunos que se persinan. Y otros que se agacharon a tocar el cartelito. Le sacaron fotos, todo. Pero, no sé, es emblemático. ¿Dónde está Guadalupe, no? Es lo que nos preguntamos todos. Ya pasaron, ya no sé cuántos días. Casi siete meses. Vamos para los siete meses y seguimos con la incertidumbre de no saber nada. Como el primer momento. Y este dolor terrible, ¿no? Que Guadalupe no pudo escribir su cartita para Reyes Magos. Que no va a dejar sus zapatillas. Se perdió un montón de cosas. El día del niño, el día de su mamá. Su acto de jardincito, Navidad, Reyes. Y debe ser un dolor inmenso para su mamá, para su familia. Como lo vimos nosotros, no sé. Es inexplicable lo que pasa. Y la incertidumbre, como te decía recién, de no saber nada. De que nadie nos diga nada. De no tener una respuesta. De no tener nada. Es como si estamos solos. No sabemos nada. Nada, nada, nada. Bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, mamás y abuelas por Guadalupe. Están preguntando por esta noche. Reyes Magos llegan. Pero no para Guadalupe. Ella también quiere poner sus zapatitos para Reyes Magos junto a su hermano. Dolor inmenso. Guadalupe no aparece acá. La Rayuela, en Plaza Pringles. Recordando a la pequeña.